Este proyecto que presento en el Centro de Arte 2 de Mayo es un tríptico perteneciente a un proyecto más grande que se llama Recuerdos del Futuro. Es un proyecto que he estado trabajando a lo largo de seis años sobre la memoria del exilio republicano español en México a través de la tercera generación. Son unas obras que las produjo en 2018 después de bastantes años haciendo entrevistas y revisando archivos y a mí lo que más me interesaba era pensar en cómo perviven las utopías políticas, en concreto la Segunda República, como un modelo revolucionario que fue un modelo de alguna manera frustrado en España y como en los exilios, de qué manera perviven. Entonces yo en las entrevistas preguntaba, tenía que ver con cómo pensarlo desde hoy en día y con acciones en el presente. Entonces, si bien es un proyecto de memoria oral que está muy anclado en esta memoria de España en el exilio en México a través de los descendientes, pero que de alguna manera regresa la mirada hacia España y en concreto Madrid. Entonces son unos dibujos que proponen acciones que se pueden hacer en este momento, es decir, escalar el Valle de los Caídos, enterrarlos, son acciones que por medio del dibujo es como se vuelven reales y que tiene que ver con el presente y con actualizar esas memorias, desactualizar esos monumentos y no pensarlo como algo del pasado, sino como que se sigue construyendo en el presente. De materiales es fotocopia, de diferentes imágenes, es papel albanene, yo lo intervengo con un rotulador de diferentes colores y voy trazando las rutas para hacer posible esta escalada, este enterramiento, este plan. Lo planteo mucho en términos performativos, es decir, entender que de alguna manera hay un plan que yo estoy haciendo a la hora de empezar a hacer ese dibujo y a llevarlo a cabo y lo pienso, entonces me empiezo a investigar cómo se hacen las rutas de escalada, realmente qué son los materiales que se necesitan y un poco trasladarlo al ámbito para que pueda suceder, como de alguna manera lo pienso como sketch, dibujos, hablo desde la producción visual, pero también me parece como una posibilidad de reflexionar, invitar al espectador a alguna manera a poder ser parte de la historia y de los cambios.